Alternativas de transporte sostenible para ciudades de América Latina son analizadas en la capital peruana por expertos internacionales a fin de generar una red que cuente con calidad en el servicio, eficiente uso de las vías y mitigue el cambio climático. El segundo Seminar Internacional se lleva a cabo bajo el tema Tendencias de Movilidad Urbana, orientada a lograr ciudades inclusivas, competitivas, eficientes y sustentables a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Efectivamente el tema de movilidad y transporte es un tema articulador para las ciudades, por donde se trazan los ejes de movilidad la ciudad se va desarrollando. Hemos visto como Lima ha transformado su movilidad con sistemas como han sido las líneas de metro, como ha sido la línea del BRT, igual esperamos hacer ese tipo de impacto en ciudades intermedias identificando corredores viales o sistemas de transporte masivos dependiendo de la demanda en cada una de las ciudades. Expertos y autoridades regionales compartirán experiencias y casos relacionados con diferentes alternativas de transporte y planeación urbana, incluyendo movilidad no motorizada y acceso a áreas verdes. En ese sentido se pondrán en la mesa temas relacionados al aprovechamiento e integración en redes mediante el desplazamiento en teleféricos, tranvías, líneas de metro, transporte colectivo, corredores platonales y ciclovías, adecuándose a nuevos instrumentos de gestión y financiación de los sistemas. Perú ha tomado buenas decisiones hace algunos años para tomar en cuenta que una nociada tan grande como Lima, que ahora llega hasta casi 10 millones de habitantes, de desarrollar transporte masivo público, que no existe todavía, solamente existe un metropolitano, una línea de uno, que se ve ahora que está totalmente full y que se necesita desarrollar una red más eficiente y conectada, es decir, conectar los buses, conectar los metros, desarrollar otras alternativas como redes de bicicletas, caminatas, eso lo está haciendo ahora Perú, pero obviamente va a demorar algunos años. El crecimiento amorfo de las ciudades sin planeamiento previo ha ocasionado grandes problemas urbanos en infraestructura y saneamiento, por lo que es un desafío que el transporte público sea una herramienta de planeamiento y promoción de crecimiento sostenible. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.